Hola amigos caudalistas, buenos días. Hoy les damos la bienvenida en el restaurante Rigoletto, un restaurante con influencia italiana en Miraflores y justamente hemos elegido este restaurante porque este mes de junio se festeja la fiesta de la república italiana, por lo cual hemos elegido este vino tinto de la bodega Rapitala, es un Syrah del 2012 de una zona que me encanta de Italia, de la zona de Sicilia. Entonces, Sebastián, preséntanos. Sicilia, una zona muy caliente del sur de Italia, con una gran variedad de microclimas. Esta bodega fue la primera en plantar cepas internacionales en una zona, en una isla donde habitualmente se cultivaban cepas autoctonas, indígenas. Syrah es una de las cepas internacionales, que es una cepa francesa. Y la bodega nació en 1968 y fue creada por una familia franco-italiana. Entonces, vamos a probar este vino Syrah. Tenemos a la vista un color muy intenso, granate con ríbetes a tejados que vienen de la edad, de los cinco años de este vino. El nariz, muy expresivo, una nariz muy expresiva a frutos negros, guindon, arrandano, cereza muy evolucionada, casi macerada en aguardiente y se mezcla con aromas a pan tostado que vienen del porcentaje del vino que fue creado en barricas de roble. En boca. En boca es un vino potente con aromas muy expresivos. Se reproducen, se reencuentran estos aromas a frutos negros y a pan tostado con toque de especias. Y un vino que tiene tainos finos. La Syrah no tiene tainos tan marcados. Es muy agradable, muy moderado. El alcohol es bastante importante. Viene de la presencia del sol y del calor en esta zona. Y estas aromas persisten en boca. La acidez es equilibrada. Es un vino muy agradable que vaya muy bien con comida. Perfecto. Sí, justamente. Ya que estamos en el restaurante Rigoletto, entonces les vamos a hacer algunas recomendaciones. En este restaurante italiano, de influencia italiana, les recomendamos el pollo a la parmigiana y el spaghetti Rigoletto que viene con trozos de lomo fino y que se va a combinar muy bien con este vino Sierra de Sicilia. Perfecto. Entonces, les recordamos que por ser suscriptor a la Caudalia Winebox, tienen el beneficio del corcho libre en el restaurante Rigoletto. Y no olvidar que en cada mes los vinos vienen acompañados de una ficha explicativa con muchísima más información. Y desde ya, les deseamos feliz vino, a disfrutarlos y hasta la próxima. Salud. Salud.